Ante empresarios de Acapulco agremiados al grupo ACA, el diputado Héctor Astudillo Flores demandó continuar con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, castigó a los responsables de esos aberrantes hechos para que no queden en la impunidad y urgió a la Federación a apoyar a Guerrero ante la crisis turística. Señaló que la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para brindar asistencia técnica en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, deberá tener puentes de solución y urgió a la Federación a apoyar a Guerrero para lograr la restitución del Estado de Derecho y enfrentar la crisis económica ante la cercanía de la temporada turística de diciembre. Los responsables de este problema son los que ocasionaron las seis muertes y los 43 desapariciones. No nos confundamos, dijo Héctor Astudillo en conferencia de prensa, además ante casi un centenar de empresarios y profesionistas en la sesión del grupo ACA. Agregó que es urgente erradicar la impunidad en Guerrero. Aseguró que el desafío que se tiene enfrente es el desafío más grande que ya se convirtió en un desafío nacional. Es urgente, dijo ante reporteros, salir primero de él y para salir la palabra justicia, restitución de derecho, se colocan con número uno para que Guerrero no se vaya de las manos. Asimismo, el exalcalde de Chilpancingo señaló que el 21 de diciembre se empezarán los trabajos políticos electorales. Se tiene que dar los acuerdos y los partidos políticos están obligados a lanzar a sus cuadros más limpios y que no se pueden olvidar los partidos políticos que hay buenos elementos en la sociedad civil. Mientras no exista una contundencia respecto a los 43 normalistas desaparecidos, mi postura sigue siendo la misma. Esa es la prioridad de que tengamos una gran precisión respecto a ese tema. No hay otra postura que no sea la misma y que, por supuesto, justicia castigo a quienes fueron los autores materiales e intelectuales respecto a ese asunto. No tengo ninguna variación. La prioridad sigue siendo que se le dé mucha certeza a la desaparición de los 43 estudiantes. El Congreso del Estado ha tenido una actividad como un actor más, pero el Congreso del Estado no ha sido, en este caso, un actor para poder hacer posible un diálogo. Por algo muy sencillo, porque la solución del problema no está a través del Congreso. Y esto me interesa mucho que ustedes lo puedan tomar como una declaración de lo más importante para mí. Quienes realmente pueden coayuvar son quienes están investigando, quienes están buscando el origen y a los autores materiales e intelectuales. El Congreso no tiene capacidad de investigación, por lo tanto, no es una entidad de interés. Lo entiendo por parte de los padres de familia y de los propios estudiantes. lo que le corresponde en los términos de la Constitución y de la ley. Y, por supuesto, no nos cansaremos de hacer llamados al diálogo, al encuentro, a propiciar la armonía y a propiciar la paz. ¿Eso no ayuda a encontrar una solución? Que todos tenemos muy claro que la indignación es fuerte, el coraje encuentra impotencia, pero creo que este tipo de hechos no van a resolver el problema. No lo encausan, pues. Me parece que lo que sí pueden causar es lo que yo vine diciendo hace un momento aquí en la reunión con el Grupo ACA. El diálogo creo que es lo que va a dar el primer paso. Y por eso será mi llamado respetuoso. Y a entender, por supuesto, a entender que lo que ha ocasionado esta ira que se excede en ocasiones, pues no es otra cosa que la desaparición y lo que, por supuesto, estimula esta ira es conocer los relatos de los que supuestamente, materialmente, asesinaron, lo pongo entre comillas, porque hay declaraciones, no lo estoy inventando yo, que han salido en la televisión, en el radio, asesinaron a quienes están desaparecidos. Pero yo me coloco en la situación, mientras no haya una declaración diferente, son desaparecidos. Que la crisis que estamos viviendo, hay que evitar que esa crisis llegue a diciembre, a Acapulco, porque entonces la afectación económica va a tener consecuencias muy fuertes. Lo del puente que viene y la cancelación del iShop, bueno, van a ser pecata minuta frente a una crisis que se puede vivir en diciembre. Por eso hay que insistir, amigos y amigas de los medios, que el diálogo es urgente. ¿Esto puede alcanzar el tiempo? Es un diálogo para tratar de encontrar otra ruta, para que no sean los bloqueos los que estén mandando mensajes permanentes. Creo que el diálogo, al final de cuentas, orillará, orientará a que se busquen otro tipo de rutas de lo delicado del problema. Hay que ubicar también el problema. Podríamos decir que es muy lamentable todo lo que está sucediendo en lo económico, pero también no podemos olvidar el tamaño del origen del problema. Que son más o menos 43 más 6, son casi 50 personas que en sus familias están afectadas emocionalmente. Y es un agravio no solamente a las familias, es un agravio para toda la inteligencia humana. Así de sencillo lo que pasó. Al concluir la conferencia de prensa ante medios locales, aseguró que el Congreso del Estado tiene un papel que tiene que cumplir, dijo Astudillo Flores. Asimismo, explicó que para abonar a las indagatorias del caso Iguala, se dio paso al cambio de alcalde del mismo municipio y del gobernador de Guerrero, así como la exigencia de justicia, ante eso. Continuamos con Viguitán.